Diccionario. Arroba diccionario. Rebusnar, es el término que describe el sonido característico que emite un burro, conocido como, rebusno. En un sentido general, se refiere a la acción de producir un ruido fuerte y áspero, similar al bramido, que puede ser utilizado para expresar incomodidad, llamar la atención o comunicarse con otros animales. Aunque el término se asocia principalmente con burros, también puede emplearse de manera figurada para describir sonidos o ruidos molestos o impertinentes producidos por otras fuentes. En contextos coloquiales, rebusnar, puede usarse de manera metafórica para referirse a hablar de forma inoportuna o molesta.